¿Ves necesario comprar libros de artistas clásicos o basta con el internet? Muchas gracias NativoColor, por eso 113. A ver, en internet no está todo. Yo soy de los que... A ver, mira, esto es una pregunta muy interesante. Te la voy a responder. Me dice NativoColor, ¿ves necesario comprar libros de artistas clásicos o basta con el internet? Entiendo que es para aprender. Pues te voy a decir. Hoy día muchos de los catálogos que salen están las impresiones, o sea, las fotografías, están en buena calidad. Muchos sí y otros no. Los catálogos antiguos las fotos son de muy mala calidad. Con lo cual no recomiendo que compréis libros antiguos de arte. O sea, por ejemplo, un libro de Velázquez de hace 20 años. Hombre, a lo mejor vas a encontrar algún dato que te interese, pero dato escrito. Pero seguramente las imágenes no van a tener la calidad que tienen hoy día algunas obras que se ven, por ejemplo, en Google Arts. O algunas obras que se ven en la web o en Wikipedia. Te recomiendo que lo mires mejor en la pantalla, porque incluso a veces te puedes acercar y verlo muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Argonauta45, por suscribirte a nivel 1. Bienvenido, bienvenida. Entonces, ¿basta con internet? No, no basta con internet porque no toda la información está en internet. No todos los libros que se han escrito están en internet. Como te decía, yo me sigo comprando libros. En Madrid, esta vez que he ido a Madrid, me he traído cuatro libros nuevos. Cuatro. Primero porque me gustan los libros, después porque tienen información que no está en la red. Pero, pero, para ver cuadros y aprender de ellos, sí te recomiendo que busques en páginas donde puedes acercar, hacer zoom, por ejemplo, a la página del Museo del Prado. Está muy bien, los cuadros ahí, puedes hacer zoom y ves hasta el detalle. Y ahí puedes aprender mucho mejor que con los libros. Así que espero haberte respondido la pregunta. Y la respuesta es un híbrido. La mejor clase es ver una obra en vivo, aunque leer sobre arte ayuda mucho también. Sí, para terminar voy a decir eso. Lo mejor es que veáis los cuadros en vivo y en directo, evidentemente. Claro, la pregunta iba sobre si es importante los libros o internet. Respecto a eso ya he dado mi respuesta. Pero lo que te recomiendo sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, es que vayas a los museos, que vayas a las exposiciones y si puedes comprarte obra y aprender de esa obra, mucho mejor. Eso es lo que han hecho los artistas toda la vida. O sea, tú vas a poder ver que artistas compran obra de otros artistas, muchas veces por el placer de tenerla, pero también para aprender. O sea, yo lo hago. Yo veo una obra que me gusta mucho y digo, ¿cómo ha hecho esto? Entonces, muchas veces, si puedo, me compro la obra y me quedo mirándola, mirándola, mirándola una y otra vez, una y otra vez. A ver si yo descifro cómo ese artista o ese artista lo ha conseguido. Entonces, eso se ha hecho siempre y también lo recomiendo, claro que sí.